Música Cierra Descubre las últimas innovaciones del mundo empresarial en tu programa Tecnología y Negocios Todos los lunes de 8 a 9 de la noche vía RadioMilaflores.tv Noticias de innovación y emprendimiento en Tecnología y Negocios Todos los lunes de 8 a 9 de la noche vía RadioMilaflores.tv Muy buenas noches Estamos transmitiendo desde Lima, Perú para todo el ciberespacio Yo soy Juan José Sandoval y esto es Tecnología y Negocios Todos los lunes de 8 a 9 de la noche vía RadioMilaflores.tv Este programa llega gracias al auspicio de AOC, líder mundial en la fabricación de televisores, monitores, tablets y próximamente una diversa gama de celulares smart Estamos en el Facebook como AOC Perú También un especial agradecimiento para UHI Perú Consultoría Contable Financiera y Empresarial UHI es la solución para ordenar tu empresa Somos representantes de una de las firmas auditoras más grandes del mundo Visita nuestra web uhiperu.com Los protagonistas de la innovación en el Perú Están aquí en Radio Miraflores Y nuestro primer invitado es Rafael Romero Tazara Director de Umbrella Comunicaciones Bienvenido Rafael a Radio Miraflores ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, tú vienes a proponer una línea de negocio bajo esta agencia nueva que acabas de fundar Umbrella Comunicaciones Cuéntanos un poco de qué se trata Bueno, Umbrella Comunicaciones es una agencia de PIA Pero también nosotros hacemos asesoría en Comunicaciones Podemos también ver algunas otras líneas de negocio Que están fallando, tanto externo e interno Porque para ampliar las comunicaciones Normalmente en PIA la gente piensa que solamente PIA los pueden tener las compañías grandes PIA también las pueden tener las compañías pequeñas Por eso es que, digamos, hemos empezado Porque siempre estamos empezando operaciones acá en Perú Claro Este, tenemos, ha salido Bueno, el fin de semana tuvimos contacto Por medio de Umbrella Comunicaciones Por el artista José Luis Palomino Un artista peruano Que ha representado al Perú en Luxemburgo En el Festival de Mundiales Migraciones Y han estado manejando una campaña espectacular Cuéntanos un poco de lo que ha llegado José Luis Palomino es un artista plástico ¿No? Y es un pintor Que tiene, es un artista pop Su particularidad es que él es pintor de autos Sí, cuéntanos un poco de la campaña Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido con José Luis? Por ejemplo, hemos sacado una nota en el comercio Ajá ¿No? Y tenemos también una nota Eso es el diario de la República Es el diario de la República Ajá, acerca de la... De que él se está yendo a Europa No de la gira que está haciendo Europa Entonces, y así también Nosotros seguimos trabajando Con redes sociales Seguimos trabajando con webs Seguimos trabajando con algunas radios Lo que nos quiere decir que A través de Umbrella Comunicaciones José Luis Palomino Artista peruano Que es cliente de ustedes De la agencia Sí, exactamente Ustedes han hecho repercusión De las actividades Exactamente Ese es el trabajo del Pilar Cuéntanos un poco de eso Bueno, el trabajo del Pilar Básicamente lo que... Son relaciones Nosotros tratamos... Por eso se llama Umbrella Porque en este... Nuestro concepto es bien simple El mundo es sentido y fútbol Tú dónde quieres llevar Siempre te quieren sacar Es bien difícil, ¿no? Pero lo que es Umbrella O Paraguas en inglés Siempre te abre un espacio Es como una lluvia Y vivimos una constante lluvia de información Pero nosotros somos quienes Te pueden abrir un espacio En esa lluvia de información constante que hay De eso se trata un poco El concepto de Umbrella es eso El concepto es eso Y nosotros no distinguimos Que seas una empresa grande Porque nosotros tenemos... O sea, nuestro equipo tiene Experiencia para trabajar Con una empresa muy, muy grande Desde corporaciones Hasta alguien tan pequeño ¿No? Y un personal Como puede ser José Palomino Cuéntanos un poco... Bueno, estabas mencionando Explicando Las líneas de negocio ¿Qué rubros piensas atacar? Bueno, tengo entendido Que tú has trabajado Por ejemplo, en una minera Ha sido director de comunicaciones ¿No? Y propones No solo relaciones públicas Y prensa Sino también Comunicación interna y externa Exactamente Porque uno de los campos Que aquí no se ha ido muy desarrollando El Perú Es la comunicación interna La comunicación interna Aún está en España Y una de las cosas también Que en el tema general En comunicaciones Porque un poco Hasta me entendiendo Muchos empresarios Medianos empresarios No invierten en comunicaciones Porque Creen que sea lo accesorio ¿No? Pero La comunicación Es casi Un costo Debería ser Como ocurre en Europa Un costo fijo Porque si no ¿Tú cómo generas nuevos clientes? ¿Cómo generas ¿Cómo generas redes? ¿Cómo amplías Tus líneas de negocio? ¿No? Con tu gente ¿Cómo haces todo eso Si no es a través de teniendo Pues Un buen pillar Que siempre está en contacto Y está tratando O sea De satisfacer al cliente La comunicación No está solo un valor Alegado Es algo Que está en tu marca ¿No? Mencionas Tendencias de Europa Bueno Tú vives en Irlanda Sin embargo Eres peruano Irlandés Has venido Ha fundado La agencia Hambrela Comunicaciones Exactamente ¿Cuáles son tus planes Transversales A nivel Perú A nivel internacional En realidad Por el momento Estamos operando Acá en Perú También vamos a comenzar A operar en Irlanda ¿No? Porque hay ciertos contactos ¿No? Pero Lo que nosotros Tratamos de diferenciar Es que Puede ser muy grande Puede ser muy chico ¿No? Para nosotros No hay una grande Ni chico Para nosotros Es un cliente Que necesita Un servicio De comunicaciones Y ahora Al grande Al ciclo Nosotros le vamos a dar Siempre un nivel De excelencia De eso De eso se trata ¿No? Porque La comunicación Es una cuestión Muy humana Es una cuestión Que es muy A pedido Es como el termo ¿No? Claro que sí De eso se trata Cuando hablas De comunicación Interna Tima organizacional Tima organizacional Problemas Y crisis Crisis Pero también es eso Porque también la otra Es la Lo que muchos clientes A veces se dan cuenta Es Mira ¿Sabes qué? Usted está tratando A sus empleados De esta manera ¿No? Un estilo Normalmente vertical Y muy maldón Y tal y cual Si usted solamente Sonreiera Segundamente Solamente saludara Y hacer este tipo de cosas La gente Se siente mejor Y produce más Ajá No se enferma menos Ajá Bueno Ese es un caso ¿No? En una organización Por ejemplo Este En Lima ¿No? Una empresa Una empresa Del sector comercial O productivo Pero por ejemplo El caso de las mineras Donde Hay muchos Poderos Y salados Exactamente Ahí hemos visto Mi experiencia Por ejemplo He tenido que lidiar Con más de 100 sindicatos En una sola compañía Ajá Es otro Es otro Tipo de negociación Pero también nosotros Estamos ubicados A ese tipo de crisis ¿No? ¿Cómo participan Las comunicaciones? O un servicio De comunicaciones Por ejemplo ¿Cómo propondría Una crisis De comunicaciones Con una minera? Por ejemplo Te doy ¿Qué es lo que ocurre Con una minera? Por ejemplo Los sindicatos Siempre están pidiendo Mucho más dinero Y todo eso ¿No? Este Porque bueno Los modelos Los sindicatos Acá todavía se quedan Los 70 ¿No? Entonces Cuando hacen los acuerdos Colectivos Colectivos Y todo eso Es siempre El conflicto Y una de las cosas Que hay que entender Con las mineras Hay que ser muy transparentes Y en este país Me parece Y lo demuestra un poco El caso De esta gran Constructora Que estamos viendo Reputacional No Este Ellos han querido Como ocurrió En el tiempo Fujimori De alguna manera ¿Sabes qué? No Pues nosotros No hemos hecho Nada De negar ¿Tú crees que exista Alguna agencia De comunicaciones Que quiera Tomar la cuenta De Odebrecht En la actualidad Bueno Eso es como Metarse Pues con el Pero hay que cobrar Mucho También Con agencias Que asumir Un desafío Ya casi Imposible Yo particularmente Prefiero Irnos por otra línea Eso Creo que En este país Y por eso También estoy regresando Se puede hacer Se puede hacer Buenos trabajos Puedes hacer dinero Como cualquier empresa Pero Sin tener que Podemiar Y hacer nada Eso Yo creo Que traigo Un camino de derecho En este país Abre las comunicaciones Que dirige Rafael Romero Tazara Propone Una O apuesta ¿No? Por una cultura De la transparencia Una Una cultura Anticorrupción Aunque la anticorrupción Ya está un poco Trillada Esa palabra Yo creo que Más que anticorrupción O no Es como Trace O ese tipo de palabras Que ya están Muy bastadas Lo único que nosotros Hacemos Es un ser muy transparente Yo creo que eso es Y en este país Mucho más Una de las cosas En Europa Cuando se ocurre Un error Una compañía Es un error Bueno Sale de los jeretes Y dicen Nos equivocamos Discúlpenos ¿No? Y tal Y Somos humanos Y también podemos Cometer errores Y pagamos Nuestras consecuencias Acá es un poco El estilo de comunicación En Perú Que a mí me llama Siempre es Nosotros no No hemos hecho nada Siempre es la cultura De sacar cuerpo A la responsabilidad Y arrogancia También Porque eso es Una arrogancia Y sin embargo Cuando encuentran A un culpable Si Haya sido O no haya sido Realmente Exactamente Responsable De 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 la circunstancia Y a la gente Entre una Una pasividad Ya lo encontraron Ya estamos tranquilos Entonces Nosotros podemos manejar Muchos Hay muchos temas ¿No? Porque la comunicación Tiene también Tiene mucho que ver Con 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 Lo que tú sabes Del ser humano Con una acción ¿No? Así es Entonces Y eso es Este Es muy importante En lo que nosotros hacemos ¿No? Así es Te voy a repetir Hombre La comunicación Es lo que hacemos Nosotros Es abrir Un espacio A donde tu marca Aún no puede llegar Así que Buenísimo Buenísimo Tienes un Un concepto Sólido ¿No? De lo que es tu empresa Y tu línea de negocio Ambrela Comunicaciones Que dirige Rafael Romero Tazara ¿No? Brinda servicios De Prensa Relaciones Públicas Comunicaciones Internas Y externas Por favor A quienes nos estén Escuchando Radioescuchas Televiretes A través de la magia De internet En todo el mundo En Perú Y en todo el mundo Por favor manda un saludo Rafael A todos nuestros A nuestros cómplices A nuestros cibernautas De Radio Miraflores E invítalos A que te contacten A través de las redes sociales Nos pueden encontrar En redes sociales Nosotros tenemos Una página de Facebook También estamos Estamos abriendo Una web prontamente Ajá Porque como yo trabajo Había mucho tiempo En Irlanda Bueno El idioma También se pega ¿No? No le has mandado Un saludo a la gente Me están pidiendo Por favor Radio Miraflores Mándales un saludo Un saludo Para toda la gente Radio Miraflores Here and there Ambrela Comunicaciones En el Facebook Ambrela Comunicaciones Busquen el Paraguidas Busquen el Paraguidas Exactamente Muchas gracias Rafael Romero Casara Por tu visita Y bueno Ya nos estaremos viendo Y a la gente interesada A las empresas Que les interese Servicios de PR O de comunicaciones En general Ya sea digitales O tradicionales Ambrela Comunicaciones A través de Rafael Romero El diseño de logos Y todo Porque nosotros Vemos todo Podemos ver todo Porque tenemos un equipo Que sumando Nosotros tenemos 60 años de experiencia Entre todos Buenísimo O sea Buenísimo Buenísimo Muchas gracias Rafael Vamos a una pausa comercial Y regresamos Con más Tecnología Y negocios Escucha las 24 horas De nuestra programación Mila Flores Noticias Música Espectáculos Cultura Esoterismo Más RadioMiraflores Punto P RadioMiraflores Punto P 24 horas De programación Miraflores No hay nadie ¿Estás fuera? ¿Ya? ¿O qué era? Ya ¿Ya? 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 Noticias de innovación Y emprendimiento Es tecnología Y negocios Todos los lunes De 8 ¿Ya? ¿Ya? No hay nadie Sí Diego Sele 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 No solo Sele 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 Equipo Lo O Sele Yo Seg Lo Gracias.